¿Cuántas veces no te has preguntado qué hubiese pasado si ese día, en vez de salir, te hubieses quedado en casa? ¿O por qué preferiste aquella mañana doblar en esa esquina y no en la siguiente? ¿Cómo sería tu vida ahora? Si no te hubieses topado con esa persona. ¿Y tú? ¿No crees en el destino? Amor por accidente. La nueva teleserie de TVN.